Pastor belga Terbueren. Características y más. La raza de pastor belga está reconocida con cuatro tipos. Groenendael, Terbueren, Malinois y Laquenoa. Las diferencias se refieren principalmente a sus capas y coloraciones. Característica de la raza. Origen Bélgica, esperanza de vida de 12 a 16 años. Pertenecen al grupo 1, perros de pastoreo y perros de ganado. Su función, perros guardianes. Tamaño, raza de tamaño medio. Enfermedades comunes. Con un peso de 20 a 30 kilos. Longitud del pelaje, de pelo largo. El carácter-temperamento, ansioso por trabajar, ansioso por aprender y un perro muy activo. ¿Cuál es el origen e historia de la raza? El pastor belga Terbueren es un perro de pelo largo leonado con una máscara negra. Representa una de las cuatro variedades de esta raza de perro. Las variedades solo se diferencian por el pelaje. Las de pelo largo son el Groenendae, el negro, y el pastor belga Terbueren, que es de color rojizo a leonado. Los de pelo corto son el Laquenoa, que tiene un pelo áspero, y el conocido Malinois de pelo corto. Se crían con un estándar que incluye las cuatro variedades. Los pastores belgas se formaron como una raza de perro alrededor del año 1900. Fue un proceso de formación de la raza comparable al del pastor alemán. Antes del año 1900, los perros de trabajo de los pastores y ganaderos de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y varios otros países, pertenecían a un único grupo grande y variado de perros pastores. Dependiendo de sus requerimientos, los cuales fueron establecidos por el hombre con las tareas de trabajo, los perros eran regionalmente diferentes en todas partes. En las zonas donde todavía había lobos y linces, los perros pastores solían ser más fuertes porque también tenían que hacer el trabajo de los perros de protección de la manada. Estos perros no solo se ocupaban de los rebaños, sino ayudaban como perros conductores a llevar los rebaños de ganado al matadero hasta que el ferrocarril les quitó este trabajo. Sirvieron en todas partes como perro de tiro ocasionales, normalmente en equipos de dos. También sirvieron como perro de guardia y de patio. Sin embargo, estos perros pastores de Europa Occidental representaban un único y enorme acervo genético que no estaba dividido por países ni siquiera por variedades de pelaje. Y esto cambió gradualmente alrededor del año 1900. En el año 1891 se fundó el Club de los Perros Ovejeros Belgas. Pronto llegó a una primera exposición en la que se mostraron no menos de 117 perros, aunque mezclados en forma colorida, en parte todavía con las orejas colgando. Luego fue muy rápido con el desarrollo de los perros pastores belgas de hoy en día. En el año 1901 la raza fue reconocida oficialmente. Desde el principio se criaron las cuatro variedades, pero el cruce todavía estaba permitido. Las dos guerras mundiales causaron severos reveses. Sin embargo, la raza se revivió rápidamente y se desarrolló en un perro de trabajo y servicio de primera clase. El pastor belga Terbueren no es tan conocido en Alemania. Aquí solo se conoce el malinois de pelo corto, que lo llevó como perro de servicio a una gran reputación. Características El pastor belga Terbueren es un perro de tamaño medio y pelo largo. Es inmediatamente reconocible como un perro pastor. El color de su pelaje se define en el estándar de la siguiente manera. Lana negro leonado o negro grisáceo, con máscara negra solamente, pero preferiblemente negro leonado. El color del cervato debe ser cálido, ni claro, ni desteñido. Todos los perros que no son de color negro leonado, o cuyo tono de color no corresponde a la intensidad deseada, no pueden ser considerados como excelentes ejemplares. El abrigo, como en el Groenendael, de pelo igualmente largo pero negro, debe ser profuso y brillante, con un subpelo denso. La capa superior es larga en el cuerpo, corta en la cara y en la parte delantera de las piernas, y más larga en el cuello. Allí forma un opulento collar, especialmente en los machos. El estándar da un rango de medidas del cuerpo. El tamaño o la altura a la cruz deseada es en promedio de 62 centímetros para los machos y 58 centímetros para las hembras. El peso debe ser de alrededor de 25 a 30 kilos para los machos y de 20 a 25 kilogramos para las hembras. El pastor belga Ter Bueren es un perro muy hermoso. Siempre ha sido y sigue siendo un perro de trabajo versátil de la mejor calidad. ¿Cómo es su carácter? El pastor belga Ter Bueren, como todos los pastores belgas, es en sus raíces un perro de pastoreo y conducción. Sin embargo, siempre ha tenido una amplia gama de otras tareas, hasta el trabajo físicamente pesado como perro de tiro. Es casi del mismo tamaño que el pastor alemán, pero mucho menos masivo, lo que es más rápido, más ágil y sensible. El equilibrio entre el peso corporal y el rendimiento es muy eficaz. El pastor belga Ter Bueren puede ser usado de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, trabaja en muchas áreas como perro de servicio en el rescate. La aduana o la policía es un buen perro guardián. Además, también lo hace muy bien como perro deportivo. Sin embargo, no está tan orientado al rendimiento como su pariente de pelo corto, el malinois. El estandarte exige un temperamento vivaz y animado, así como sus sólidos rasgos de carácter, que no conocen ni el miedo ni la agresividad. El pastor belga Ter Bueren, como perro de trabajo, es muy inteligente, sensible y sobre todo dispuesto a trabajar. Necesita un amo que esté siempre activo con él. Eso debes tenerlo siempre en mente. Si estos perros no son desafiados, pueden descargar su frustración en la agresión a largo plazo. Si se trabaja con el pastor belga Ter Bueren profesionalmente, ya sea en el servicio o en el deporte, es también un maravilloso perro de familia. ¿Cómo es la actitud? El pastor belga Ter Bueren necesita mantenerse ocupado de una manera apropiada para su especie. Es ideal como compañero para hacer footing, montar a caballo o en bicicleta. También le gusta meterse en el agua, incluso en invierno. Necesita mucho ejercicio cada día. De lo contrario, se volverá inquieto y desequilibrado. Un entorno rural es ideal. Se lo puede llevar a excursiones diarias, además del trabajo o los deportes. Necesita gente activa a su alrededor. El pastor belga Ter Bueren, como todos los pastores belgas, tardan mucho en crecer. No es hasta que tiene tres años que está debidamente maduro mentalmente, ya que estos perros son dedicados, dispuestos a trabajar y altamente inteligentes. Hacen grandes demandas a sus dueños desde el principio. Son muy fáciles de entrenar, pero hay que saber cómo. En los primeros días se le puede dar mucho tiempo para jugar, mientras que al mismo tiempo aprenden las reglas básicas de la vida con la gente. El entrenamiento directo y la llamada educación para la obediencia deben comenzar con individuos razonablemente estables alrededor del décimo mes de vida. Lamentablemente, a veces, a pesar de la prohibición legal, se utilizan armas aturdidoras y otras medidas violentas. Así solo se destruye la confianza en sí mismo y la alegría del trabajo de los perros. El uso de tales medios ni siquiera es necesario y solo demuestra la incompetencia de tales propietarios. Los perros quieren y pueden aprender, y sobre la base de la confianza, así como la comunicación apropiada para los perros. Así se obtienen enormes logros al servicio de los humanos. Un pastor belga terbueren debe ser educado primero como cualquier perro. Cuidado y salud. La salud física es excelente, pero la raza puede presentar cierta tendencia a los trastornos convulsivos o a la epilepsia. La displasia de cadera es otro punto al que se debe prestar atención al tratarse de una raza de gran tamaño. ¿Cómo es el cuidado del pelaje? Tiene un manto que le permite soportar las bajas temperaturas, aunque prefiere los climas templados, pero para mantenerlo es imprescindible que los cepillemos con frecuencia. Nutrición. Los perros de razas grandes, además de tener un gran apetito, requieren un equilibrio de nutrientes diferentes, incluyendo los minerales y las vitaminas, al de los perros de menor tamaño. Esperanza de vida. Los perros belga terbueren gozan de una salud y un estado físico robustos y pueden vivir fácilmente hasta los 12 años o más. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Perro Pastor Alemán, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y, por supuesto, darte las gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!